Para descargar y activar los archivos de este video sigan estos sencillos pasos. Entran al link de Mediafire a través de su navegador de preferencia y le pican al botón ese verde enorme, automáticamente empezará la descarga en cuanto la autoricen y una vez descargado lo hambren. El juego se abrirá y empezará a descomprimir e instalar automáticamente el archivo que hayan descargado. Una vez hecho eso van a los recursos globales y lo activan. Los cambios serán guardados y podrán disfrutar del nuevo contenido. Hola a todos, en esta ocasión vengo a actualizar finalmente mis shaders, que luego de varios cambios y correcciones parece ser que está listo para regresar. Y ya poniéndolo notaremos como primer cambio que ahora la descripción está traducida y mejor detallada, añadiendo otros dos idiomas que vienen siendo el sopa do macaco uma delicia y el gringoñol. Ahora si, empecemos el video XD. Muchos estarán familiarizados con varios aspectos de este shader como el movimiento del pasto y las hojas de los árboles. La arena no es molesta para la vista, por lo que puedes ir por el desierto sin salir con unos lentes con aumento del 20 como suele suceder en otros shaders. La textura del agua es más limpia en comparación con la versión anterior dándole una apariencia más natural. Modifiqué el archivo que le daba cierto brillo a los mobs porque estaba culero que pareciera que emitían su propia luz, y a cambio les di una iluminación y sombras que van más a correr a la estética del shader. Como pueden ver ahora se iluminan más o menos dependiendo de a qué dirección estén mirando. Esto afecta también al jugador y a los ítems y bloques que tenga en la mano. Respecto al cielo, ya no me gustó eso de que la luna y el sol tengan destello, además de que muchas personas se quejaron de que lo hacía ver genérico y de que les daba la cosa con lo que estaba un tanto de acuerdo. Pero a cambio ahora hay estrellas y de día el cielo es más azul que antes. Ahora vamos con los regresos triunfales, y es que los biomas volvieron. Cosa que algunos notaron y los que no les explico, antes había hecho una trampa que hacía que todos los biomas se dieran iguales, pero ya no más. De nuevo hay diversidad ecológica dentro del juego XD. Y si de regreso se habla, no podría dejar pasar algo de lo que muchos comentaron a lo largo de las actualizaciones y que por fin logré resolver. Los aldeanos vuelven a tener sus profesiones, ya que antes era muy difícil distinguir con quien hacías intercambios, pero ya finalmente logré resolver ese bug XD. De antemano gracias por esperar tanto. Y ya por último, los más observadores tal vez vieron que el shader tenía una configuración, les explico. Donde dice non texture es para los gama baja que no puedan correr tantas animaciones en pantalla, pero texture es para los dispositivos con mayores especificaciones, y esta incluye algunos bloques animados que veremos a continuación. Como pueden ver, el pasto, flores, cultivos y otros bloques tendrán animaciones que harán que el juego se vea aún más vivo de lo que ya era de por sí, y como les dije, es para dispositivos un poco más rápidos, pues en los más viejos podría presentar algunos problemas de rendimiento. Por último quiero decirles que estas animaciones no son mías y si quieren descargar solo las animaciones sin los shaders, les dejo las páginas de los creadores. Esa fue toda la lista de cambios de mis search shaders. Me tardé algo en subirlos porque quería hacer cambios lo suficientemente grandes como para que fuera una actualización importante XD. Gracias a todos por el apoyo que le han dado a este y más proyectos del canal, me han ayudado a mejorar muchísimo y he conocido más acerca de todo lo relacionado a Minecraft. Mi único problema es con aquellas personas que casi que me obligan a subir actualizaciones constantes, cosa que es un poco estresante. Pero de ahí en fuera todo perfecto XD. Ya por último quiero saludar a Anita Fernández, que es igual que yo en la cultura de la impuntualidad XD, y a The Crown que es un canal con contenido similar a este, dense una vuelta por su canal. Si quieres un saludo comenta el un espollos 2x1, y si haces también un comentario divertido respecto al vídeo, tendrá la oportunidad de salir en el siguiente en un nuevo apartado de comentarios destacados. Y así termina el vídeo de hoy, feliz aniversario de la conquista de Kavis y nos vemos en otra ocasión. ¡Gracias!